Qué alegría estar juntos para pensar apasionadamente sobre un tema que está sobre la mesa, no sé si lo justo o que está cada vez más. No sé si lograré dar el foco que esperabais, pero en todo caso, con mucho cariño he dedicado horas, no sólo entre sacar ideas de aquel, no era el último, pero aquel libro que escribí con la doctora Consuelo Santa María sobre humanizar la soledad. Y tardó un poco más en salir porque yo me resistía en la soledad de estar encerrado y enfermo allí en mis dependencias. Me resistía a corregir las pruebas, me costaba leer sobre la soledad lo que habíamos escrito para corregir, siendo así que estaba viviendo también yo una soledad no deseada. Yo soy muy latino, así es que vamos a seguir un esquema, que es el que he pasado y estará en manos de algunos, solamente una larga a lo mejor introducción. Después voy a explorar la soledad hoy, también desde varios puntos de vista. Es una constelación, no es un fenómeno único, así que vamos a explorarlo de diferentes puntos de vista. Algunos vínculos entre soledad y enfermedad, que son dos realidades, no podía ser de otra manera, siendo yo religioso Camilo, también es inevitable. Otros vínculos entre soledad y duelo, que es otro fenómeno sobre el que cada vez se está hablando y escribiendo, digo yo afortunadamente cada vez más. Y abordaje de la soledad, pues pensaremos en términos individuales y también en términos comunitarios. Este será el esquema que me acompañará. No somos tan originales, Calamba, hablando de la soledad. Si uno se pasa por España, por ejemplo, por Valladolid, en el momento oportuno o en el lugar oportuno, pues se encuentra antes o después con una u otra soledad. Y esta no sé si es muy referente, creo que sí, en Valladolid. Y si uno se mueve por otras latitudes, pues se encuentra con otras que son, por otro lado, preciosas. No es que yo tenga preferencias, pero en fin, conseguir transformar el sufrimiento y la soledad no deseada, la del duelo, la de la mayor crueldad, tu hijo asesinado. Conseguir transformarlo en belleza entre los pómulos y los ojos, esto es una mirada más que de artistas. Alguien antes que nosotros ha pensado de muchas maneras el tema que hoy nos reúne, que es la soledad, y de muchas también desde el punto de vista del arte. Qué bien, y esto a lo mejor es un poco nuevo, que está siendo un tema presente en las agendas políticas. No sé si con la verdad con la que parece o no, pero está sobre todo en las agendas de los servicios sociales. Y yo digo que bien, traerá lo que tenga que traer en términos de prevención, en términos de paliación, en términos de acompañamiento, en términos de revertir, particularmente, la soledad no buscada, la soledad no deseada, que es en la que pensamos. Hasta tal punto está siendo un objeto de interés en el mundo, digo yo en el mundo, porque me parece que está, nos vamos contagiando los intereses y las pasiones por el tema de la soledad, hasta tal punto que seguro que sabéis que en el Reino Unido y en Japón hay un ministerio llamado de la soledad o contra la soledad. Bueno, esto es muy significativo, para mí al menos, y en sentido positivo. Una buena noticia, las administraciones, los que gobiernan, a ver cuánto luego de realidad tienen, pero hasta llegan a crear ministerios para mirar la realidad, analizarla, intentar buscar modos de prevenir, de acompañar, de intervenir en la soledad. Quizás estamos siguiendo huellas de este tipo, donde han dedicado tanta energía. También en España podemos decir que se ha convertido, de que es un problema considerado de salud pública. Bueno, quiere decir que también en términos de salud, no solo miramos a los que están enfermos, a los que se han contagiado, a los que se están muriendo, sino también a los que están solos por sus vínculos, a los que se sienten solos por sus vínculos, la soledad no deseada, con la salud. Bueno, yo escribí este que está a la derecha, humanizar la soledad me parece que es una osadía, pero en fin, comprenderla y acompañarla. Años atrás, pensando sobre cuidado a las personas mayores dependientes, también había escrito un tema, un capítulo sobre la soledad. Quiere decir que no es de antes de ayer ni de hoy, espero que sea más un tema de mañana porque de creciente interés, y a mi juicio es muy bienvenido este tema con interés creciente. También decimos desde la introducción que este tema en lugares donde se explora con rigor, los que piensan, los que analizan, los que investigan, bueno, pues lo hacen desde diferentes perspectivas. Mira que bien que podamos decir, podríamos mirar desde una perspectiva más cognitiva, brevemente, pero que sepamos que hay aproximaciones diferentes, donde se interesan más en la discrepancia que hay entre las relaciones sociales que cada persona tiene y las que querría tener. Hay otras perspectivas que hablan más en sentido de interaccionismo, donde se piensa más en las relaciones no significativas que un individuo tiene. En fin, queda ahí dicho que hay otras perspectivas más psicodinámicas que buscan analizar el tema de la soledad desde un mundo donde en la intimidad no tenemos lo que desearíamos, y por lo tanto, en términos de vínculos significativos, y por lo tanto hay frustración en la intimidad. Y otros, más desde el punto de vista existencial, pues piensan en esa realidad que nos define sí o sí. Porque si hay algo de lo que tenemos certeza, es que aunque nos muramos y aunque vivamos acompañados, nadie nos vive nuestra vida y nadie nos morirá nuestra muerte. Me da pudor decirlo porque son cosas tan obvias, pero por otro lado, son tan radicalmente determinantes de nuestra vida. Nadie va a morir por ti, Álvaro, aunque te acompañemos mucho, si puede ser, ¿no? Nadie va a morir por mí. Cuando yo tengo dolor, nadie lo tiene por mí. El médico hará cosas y la enfermera hará cosas, pero hay una característica de nuestro ser que es la soledad radical, por más que la intentemos evitar o compensar construyendo vínculos más o menos significativos. Bueno, hay quien lo estudia también aquí, más desde el punto de vista antropológico, filosófico, y se queda ahí, no me voy a parar en esta diapositiva, pero que sepamos que ha habido una década, un poco más, finales del siglo pasado, que hay autores de referencia también, digamos, como en cualquier temática, pues hay autores de referencia para estudiar el tema de la soledad. Nosotros, esta tarde, pues nos interesamos por la soledad, no deseada, porque vendida soledad la deseada, caramba, ¿no? Yo escribo, sí, escribo mucho, y pues para escribir quiero estar solo. Creo que lo hago peor cuando escribo con otros, me parece, ¿eh? Más allá de humildades aparte. Creo que lo hago peor cuando, y tardo más, tardo cuatro, cinco años en desarrollar un tema cuando me pongo a escribir un tema ahí sobre la palabra y la persuasión, ha gustado cinco años, mientras que yo soy capaz de hacerlo mucho menos de la mitad, estudiar un tema, investigar, poner orden, ¿no? Bendita soledad que también nos hace fecundos, bendita esa soledad que nos permite estar en el baño tranquilos, ¿no? Y dormir tranquilos, aunque acompañados nadie duerme por mí, ¿no? Bendita la soledad. Pero está esta soledad no deseada, que es la que nos interesa, ¿no? Que es la que una persona percibe como negativa, ya es, aquí está una palabra clave, ¿no? Es una realidad percibida, no solo es un dato, estoy solo. Ahora estamos aquí, no sé, pero estamos juntos y puede haber personas que se sientan solas, aunque hayan venido incluso acompañadas. Bueno, esa sensación de perceptiva, percibirse en clave negativa, que genera malestar, de eso estamos hablando, que genera malestar, que interfiere en la posibilidad de conseguir lo que uno quiere hacer, los propios objetivos vitales y llevar una vida buena, en el sentido de la que hoy también se habla cuando se habla de bioética, una vida nueva, desarrollada, lograda, feliz, en fin, con las virtudes conjugadas. Bueno, en este contexto yo voy a desarrollar el índice que os he presentado. Uno, la soledad hoy. Yo creo que cuando, con vuestro permiso, yo creo que cuando vamos a escuchar una conferencia no nos gusta que nos pongan muchas gráficas y demás, porque además luego ni se ven ni nada. Voy a poner alguna, pero muy poquito, veréis, para decir algunas características de la soledad no deseada hoy, de la que en todo el mundo estamos hablando, en particular en España. Los que estudian el tema dicen que uno de cada diez personas se sienten solos. Bueno, aquí seríamos una ventena los que estaríamos en esta estadística. Mirarnos cerquita, que tendrá que ver con vivir solo o no vivir, porque también hay mucha soledad en la experiencia de las residencias de ancianos y en el proceso de internamiento de los hospitales, donde diríamos, ahí es donde más gente hay dedicada a ti para cuidarte. Más de uno por uno en un hospital de alta tecnología. Sin embargo, efectivamente, también hay experiencia de soledad. Mirad el gráfico levemente, porque solo quiero decir lo que quizás ya se ha dicho el otro día. Lo verde habla de mujeres, lo rojo habla de hombres. ¿Estáis viendo, verdad, que hay más? Mujeres que hombres que experimentan. Es una realidad que vale la pena. La soledad no deseada es femenina en su mayoría. Mirar a la izquierda, ves que las franjas, las torres, las columnas negras son más grandes que las de la derecha, ¿verdad? Las columnas de la izquierda son mujeres mayores de 65 años viudas. La parte negra es la viudez. La de la derecha son los hombres viudos el trocito negro. ¿Qué quiere decir? Que podemos decir también la soledad no deseada en nuestro país. Además de ser femenina, es viuda. El estándar es más una mujer y más una mujer viuda, la que siente una soledad no deseada. En un porcentaje no indiferente, a mí esto me ha avergonzado descubrirlo, porque uno vive interesado por tantos temas que hasta que se interesa, al menos en mi caso, por la soledad, pues ha sido hace unos cuantos años, ¿no? Por la experiencia de la soledad no deseada, que se ha convertido en una especie de moda, hablar de ello. Y qué bien, yo digo qué bien, si es una moda, será también un modo de mirarnos a los que están mal, a los que están reclamando vínculos o presencias o programas o relaciones para intentar atajarla, ¿no? A mí, digo, no me ha costado nada encontrarme con esta realidad. Yo dirijo un centro para mayores en Madrid, 140 personas, y para enfermos al final de la vida mueren 500 personas en nuestro centro. Bueno, si me pidieran que yo hablara de nuestro centro de cuidados paliativos y de personas mayores, yo creo que yo hablaría bastante bien, porque también hablan muy bien ellos, sus familias, los que pierden a un ser querido allí. Sin embargo, esta es una realidad también descubierta y que digo que me duele verla en mi propia casa. Y es que, si haces un estudio con un poco de rigor, también aparece la experiencia de la soledad no deseada en un lugar donde, diríamos, nos proponemos hasta como modelo y nos creemos, esto será peor, ¿no? Y nos creemos un modelo. Hay soledad no deseada experimentada en vida en compañía y en vida bien cuidada, porque serían estos espacios de vida bien cuidada y experiencia compatible de soledad no deseada. Esto es un temazo, son puntadas que voy dando para el Ilvan del abordaje del tema. También este es un temazo para el mundo habitacional. No es lo mismo que una ciudad se programe para que la gente viva en grupos de tres o cuatro o trece, como vivíamos en mi casa cuando yo era pequeño, los ocho hijos y los padres y algunos abuelos. No es lo mismo que construir, pensar la ciudad, diseñarla en tantos sentidos, la ciudad y los productos, la leche, en fin. No es lo mismo una, ¿cómo era? ¿Dónde íbamos? Una lechera, caramba, para una familia que ahora pensar en que la leche es para uno. La proyección de hogares unipersonales desde 2002 a la izquierda hasta 2036 es una proyección. A la derecha veis que es una línea continua ascendente. Cada vez más vamos, estamos y vamos a vivir solos. Son muchos o pocos, porque podría ser solo en un lugar. Son pocas informaciones sobre esto, pero para darnos cuenta, ¿no? En España mayores de 65 años hay 11 millones. Bueno, bastantes personas mayores, ¿no? 65 los tendré yo pronto, si voy a hacer ya 60. En fin, lo que importa son los mayores mayores, ¿no? Bueno, lo que nos importa para mí es que son 850.000 personas mayores de 80 años que viven solas. Esto ya es diferente, ¿eh? 850.000 personas mayores de 80 que viven solas. Arroja un número, una cifra, como para decir, sobre esto hay que interesarse. Y no era así antes, no era así. También porque uno podría decir, bueno, pues es una nueva tendencia social, porque, pues vale, pues la cogemos, la aceptemos, la aceptamos, la atravesamos, la vivimos como diferente, ¿no? Pero es que según la gente tiene connotaciones negativas. Y os leo lo que representa la diapositiva, ¿no? La mitad de la gente dice que es un sentimiento la soledad de tristeza y de vacío. Bueno, podría ser una soledad feliz, conquistada, ¿no? Deliberación de otros problemas. Pero no lo es, según lo que nos dice la gente. Lo que evoca en la gente que responde a la pregunta es vacío, tristeza, pérdida de seres queridos, la viudez que decíamos antes, ¿no? No tener a nadie a quien acudir, esto es lo que refieren ya, también en un 28%, ¿no? Tener familia, pero tenerla lejos, ¿no? No sentirse útil para nadie, ya este es masticar el significado de la soledad no deseada. No sentirse útil para nadie. Carecer de razones para vivir. O... Sabéis como yo que son 4.000 en el 2021, que son los últimos datos, son más de 4.000. Hemos superado las 4.000 personas al año en España que se suicidan. O... que tienen más razones para querer morir que para vivir. Que no encuentran un agarradero, una esperanza suficiente para su desesperanza, que es más que su desesperación, ¿no? Hoy, para que salgan las estadísticas, hoy se suicidan 11 en España. Mañana se suicidarán otros 11. Qué gran desafío y qué notición, digamos, y que habla también de soledad no deseada, sufrida, ¿no? De no tener, no sentirse, no solo útil, sino no sentirse significativo para... o suficientemente significativo para que valga la pena más vivir que morir sabiendo lo que se deja atrás, ¿no? Y sin saber lo que se encuentra adelante. Bueno, la soledad tiene también, por lo tanto, de objetivos, de datos objetivos. Algunos datos los hemos dicho para que nuestra reflexión nazca de la realidad y también de experiencia subjetiva, ¿no? No tener visitas a una persona que está acompañada también puede llevarle a sentirse solo, aunque le podríamos decir, caramba, yo te hago una foto a cualquier hora del día y salen 30, o sea, que sola no estás, solo no estás, ¿no? Salen 30 a tu alrededor, en el comedor de la residencia y uno puede decir, pero no tengo visitas, ¿no? Y eso es el motivo que le lleva a sentirse sola, ¿no? La soledad declarada, ¿no? La que es expresada como sentida. Otra cosa peor es el aislamiento, quien se siente excluido, peor todavía, ¿no? O quien se siente abandonado, abandonado. Esta debe ser muy gorda, yo creo que no la conoceré nunca, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tener hijos y no sentirte, digamos, humildemente visitado, que es una cosa muy concreta y muy pequeña, ¿no? Visitado suficientemente, más allá del que quisiera que estuviéramos todos allí a su lado, ¿no? Por razones de codependencia u otros trastornos. En todo caso, tener hijos y no sentirse visitado o sentirse abandonado debe ser una experiencia más que sufrida. Hay, que puede ponerse en este capítulo de la deshumanización que dicen aquí adelante. Hay un mundo también, entre las buenas noticias, que es que hay instituciones que se están interesando muy de lleno y cogen también un sector concreto. La obra social, la Caixa, sin hacerle publicidad a nadie, pero es un dato, es un dato. Está, tiene un programa, bueno, y lo cuento también porque me pidieron que lo diseñara yo y lo diseñé, ¿no? De acompañamiento en la soledad al final de la vida. Y ahora hay 30, 40 programas en España, después de haber diseñado el primero, que era una experiencia piloto. Soledad al final de la vida. Es una experiencia muy concretita, ¿eh? Que la gente se sienta sola en sus últimas semanas o en sus últimos días. Dice, ¿dónde está esta gente? Pues está en todos los sitios, en los hospitales, en las residencias, en las casas. O sea, no es un fenómeno, diríamos, la gente que vive sola en sus casas en el mundo rural. No, no se agota ahí el tema, sino que la experiencia de la soledad al final de la vida la encontramos, se da al final de la vida y la encontramos en todos los escenarios en los que uno pueda estar. Y es una gran noticia que se estén haciendo planes de abordaje y de análisis, ¿no? Ese es uno, el que veis, ¿no? Acciones de detección e intervención de la soledad no deseada. Este es de la Comunidad de Madrid, pero uno de los ejemplares es el de esta comunidad. Que yo me he leído para venir aquí esta tarde, pues hace unos días, ¿no? Pero es un ejemplo, no sé, el recorrido que tendrá, pero plan estratégico contra la soledad no deseada y el aislamiento social de Castilla y León. En fin, leerlo también termina siendo un compromiso, porque uno no puede leer un análisis de un problema social y existencial tan gordo y quedarse como estaba antes de conocer que esto está, sin ningún compromiso adelante, ¿no? Bueno, yo creo que hablar de soledad es hablar de cuidados. La soledad es a los cuidados como el zumo de piña en la piña. Y los cuidados es otro tema sobre el que estamos hablando en estos últimos años, ¿no? Diría tantos, ¿eh? En estos últimos años. Y le ponemos pedazos de títulos, ¿no? Ciudades de los cuidados. Pues qué bien, si en vez de ciudades para la rapidez y para la venta y construimos ciudades de los cuidados y un nuevo concepto de ciudadanía que algunos escriben libros enteros cambiándole una letrita y poniendo cuidadanía, ¿no? En lugar de ciudadanía, cuidadanía. Libros enteros parece un error ortográfico y sin embargo es una propuesta de análisis y de intervención y de transformación de la realidad social, del tejido social. Nos afecta a la iglesia, como no, y a caritas como expresión de la caridad de la comunidad de los seguidores de Jesús. Pues claro que tendréis programas concretos sobre esto, imagino. Bueno, pues caminamos después de este primer punto. El segundo es semejante al primero, que es una constelación, no se agota en una sola idea, ¿no? Así que nos vamos de nuevo a hacer la pregunta, ¿qué es la soledad? ¿Cuáles son las connotaciones? Algunas connotaciones negativas y algunas positivas, ¿no? Como creo que ya es lo que más he dicho o lo único que he dicho, no hay un solo concepto de soledad. Una cosa es estar solo, otra cosa es sentirse solo, otra cosa es vivir solo y sentirse solo, otra cosa es abandono, otra cosa es exclusión y marginación, ¿no? Los poetas la han cantado, la han recitado y qué bien. Yo no me voy a privar de leer por lo menos un par de ellas de los poemas porque los poetas, en fin, son, yo creo que es la pluma de los ángeles que se regala de manera bella, para decir verdades que de otra manera no podemos decir, ¿no? Dice Mario Benedetti, escribe, la soledad es un oasis, está en litigio, no tiene sombra, es un puro hueso, la soledad es un oasis, no hace señales, pesa en la noche, lo ignora todo, la soledad no olvida nada, cava memorias, está desnuda, se encierra sola. Cáspita, dan ganas de decir, a ver otra vez, que no me enteró muy bien a la primera. Juan Ortiz escribe, prefiero la soledad y os estarán viniendo otros poemas, ¿no? Digo yo, sobre la soledad, porque algunos se quedan más en... Prefiero a la soledad, dama blanca, sin caretas, silenciosa, no indiscreta, silencio en la oscuridad. Ella sabe que le sé, que le he visto en este viaje, se ha sumido en mi carruaje y en mi mesa toma el té. Prefiero a la soledad, agua real para mi sed. Bueno, los poetas la cantan, ¿no? Sobre todo la soledad, ay Dios mío, que solo se quedan los muertos. ¿Os acordáis? Mientras tiramos de la soledad y de la idea de poemas, se van viniendo. Bueno, hay un mundo que es objetivo, falta de compañía, una soledad objetiva que a veces es muy positiva y una subjetiva que suele evocar más lo desagradable, la experiencia desagradable. La hay crónica. No es lo mismo decir, me siento solo, ¿desde cuándo? Pues esta semana que se han ido mis hijos. Bueno, pues esa parece que es transitoria, ¿no? Me siento solo. Hoy que he venido solo porque no ha venido mi compañero, mi compañera, mi amigo, mi vecino a la conferencia. Bueno, en fin, eso va a pasarse. Parece que es situacional, es breve. Otra cosa es la soledad crónica y creo que al analizarlo, pues hay que caer a la cuenta de la diferencia que hay, radical diferencia entre unas y otras. Si buscamos sinónimos de... Si buscamos en el diccionario sinónimos de soledad, nos aparecen palabras de estas. Y lo que a mí me llama la atención es que todas tienen sabor un poco amargo y por eso quizás también estamos aquí, ¿no? Interesándonos. Si no, no sé. Aislamiento, abandono, retiro, retirarse, incomunicación, separación, desamparo. Oh, suenan fuertes, ¿eh? Encierro, clausura, no sé si elegida o no, destierro, melancolía, nostalgia, esa que cantan los poetas que se vive, añoranza, tristeza. Bueno, a esto saben los sinónimos de la soledad. Tiene connotaciones negativas desde la primera página de la sabiduría judía. No es bueno que el ser humano esté solo. Hagámosle otro semejante a él para que le ayude. Bueno, anda que no da esta... Como diríamos, como el sentido de la vida, ¿no? De la vida somos para la relación. Nos hacemos en la relación. La relación nos hace. Nos hace. En las palabras de la relación, para bien y para mal. No es bueno que el hombre esté solo, así arranca la sabiduría judía y después absorbida por nosotros, ¿no? También sabemos del síndrome de diógenes, el que se encierra y está solo y almacena y es un... Ya es un trastorno de la experiencia, de la vida en solitario en una casa y las personas de edad avanzada normalmente que viven solas y se hacen una montaña alrededor de ellas, ¿no? Está la soledad de quien ama, ¿no? Soledad es estar rodeado de gente y que me faltes tú, escribe el enamorado. Escribe cuando no está el amante en su cercanía o no responde o le ha abandonado, ¿no? Estoy solo porque me faltas tú, que eres el sentido de mi vida. No sé si puede haber una soledad peor que la que refleja esta escultura. Caramba. Diríamos, pues sola no está. Pues peor todavía, porque te han puesto en brazos el cadáver de tu hijo asesinado. Estamos tan acostumbrados a verla. A mí se me ponen los pelos de punta, debe ser algún trastorno mío, al ver las imágenes con el cadáver. Y me cuesta leer la pasión, me cuesta, porque me produce... Un día que leí el comentario de Pagola sobre la pasión desde el punto de vista bíblico. Ese día soñé que me crucificaban y en cuanto me dieron el primer golpe me desperté sobredesaltado. Que me toca en algún lugar antes del teológico y de fe me toca en algún temor muy grande. Pero contemplar esta escultura, pues es hablar de soledad, pero más que soledad, ¿no? Porque esta soledad no la arregla nadie en mucho de lo que significa que me hayan matado a mi hijo y me lo entreguen y me lo pongan en brazos. Tiene también connotaciones positivas, la soledad, las tiene, ¿no? No me quites mi soledad si no me vas a dar compañía. Y el refrán lo dice, mejor estar solo. Fíjate, el refrán que todos apoyamos porque sabemos que hay soledades que son mejores que ciertas compañías, que ciertas relaciones. Así que tiene también con relaciones positivas, ¿no? A veces la soledad es una buena compañía, la soledad del ermitaño, de quien busca, elige y se sitúa en ese espacio donde encuentra algo. Además de a sí mismo que es el primero al que hay que dar hospitalidad compasiva a uno mismo. Decía, Novengulias decía, solía pensar que lo peor, la peor cosa en la vida era terminar solo. Él acabó mal, por otro lado, ¿no? También se suicidó. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Este es otro aspecto, ¿eh? Alguien que te hace sentir solo, que genera, debe ser horrible, ¿no? Que te inocula sentimiento. No solo que no te atiende lo suficiente y tú te sientes desatendida, sino que hay soledad provocada a pesar de la compañía. Bien sabemos todos de cuántas parejas viven en la soledad, que es una paradoja. La frase que digo no se sostiene. ¿Cuántas parejas viven en la soledad? Pero no dices parejas, sí, pero que ya sean separados, que cohabiten, ¿no? Que ya anda cada uno llevando su vida, su economía, sus habitaciones diferentes, sus cuartos de baño, su comida, que ya no se ponen de acuerdo para la domus, ¿no? ¿Cuántas familias no están fotográficamente separadas, sin embargo ya están en lo habitacional juntas y a la vez se hacen uno al otro sentirse solos? ¿Cuánto hay de esto, no? Marilyn Monroe decía, prefiero la tranquilidad de la soledad que la decepción de una mala compañía. Y no es más ni menos que el refrán que acabamos de recordar, ¿no? También la soledad, en sentido positivo, estimula la mente creativa. ¿Cuánta creatividad hay? Yo lo he dicho en un arte, que es el de escribir, el de analizar un tema, pero también pienso que no sería tan fácil otras artes. El poeta necesitará también soledad para escribir, si hay mucha distracción, no hay tanta creatividad. No molestar, me está visitando la soledad. No sé, yo ese poquito de tiempo que algunas de vosotras también me acompañasteis de maneras diferentes, ¿no? Ese poquito de tiempo que estuve en la pandemia ingresado, me llegaban mensajes. La soledad del aislamiento este hospitalario por razones de salud comunitaria y demás, a mí esa no me sentó nada mal. No me imagino visitado por mis amigos, mis compañeros, mis familias. No, por Dios, un poquito de fiebre, un poco de sopor, un poco de no sé qué, un poco de dificultad respiratoria. Mejor solo, a ver que pasen las horas, será cuestión de preferencias, ¿no? O con un compañero que también está peleándose por la salud en situaciones semejantes, que no es tan mala compañía hoy que estamos promoviendo tanto los modelos de atención personalizada, y eso para algunos significa que a toda costa tenemos que tener habitaciones individuales. Pues no sé si para todos, no sé si para todos. Yo a mi madre la recuerdo como una mujer que cuando estaba ingresada siempre estaba agradecida de la compañía. Teófila siempre daba, y se hacía amigas en los ingresos. O sea, y era una mujer también muy suya. O sea, pues no solo la soledad es un bien conquistado en estos contextos, sino que también depende de cómo es vivida y cómo son las visitas. Hay una soledad domesticada. Cuando se la domestica, dicen algunos, puede convertirse en una amiga infinitamente preciosa, mejor que tantas compañías. Al principito le preguntan qué es la soledad, pregunta él, el principito. Es un reencuentro, aquí añade otra gorda, estamos dando ilvanes puntadas para darnos cuenta de la complejidad del mundo de la soledad no deseada. Es un reencuentro, la soledad, es un reencuentro consigo mismo. Y no debe ser motivo de tristeza, es un momento de reflexión. Bueno, esta es otra cara de la soledad, ¿no? Que quizás por eso es tan temida, por algunos, o por todos en algunos momentos, lo que tiene de la soledad, el silencio. Preferimos llenarlo hoy con el móvil y con el WhatsApp por 1,5 o 2 en la audición de los mensajes de voz. Madre mía, madre mía, porque estamos en un momento en el que queriendo y pudiendo ir al doble de la velocidad, en algunas cosas, hay personas que se ven una película de 90 minutos en 45. ¿Y qué creéis que nace después? Podríamos decir, pues tiempo para verse otra. Y tiempo de soledad. Y tiempo del vacío existencial. Ese de al que hablaba también Víctor Franklin, ¿no? Y quizás sea el que esté aumentando la prevalencia de los suicidios en la juventud, también. El vacío existencial. La neurosis dominguera, llamada así por otros. Antes, el domingo, para los que tenemos más de X años, y tú incluido, para el domingo era el día de fiesta, descanso y probablemente comunitario y de ocio y de religión, de expresión de la fe. Tenía tantos significados. La década de los 80, nos llevó, del siglo pasado que la hemos vivido, nos llevó a anticipar parte de los consumos del domingo. Y era la fiebre del sábado noche, eran los años 80, ¿no? O 70, no sé, quizás antes. Pero es que con el paso del tiempo, que esto no pasa solo con la dinámica de la semana, pasa con la de Navidad también. Ya no es el sábado que nos consumimos lo del domingo, y el domingo queda o para el fútbol o para nada, además de la plancha. Pero hay mucho de nada, ¿no? Sino que lo consumimos cada vez más el viernes. Y en las ciudades universitarias se consume también el día que acuerden, los jueves o los miércoles, para antes de que nos separemos cada uno al lugar de donde venimos, ¿no? ¿Qué pasa el domingo? Pues algunos, en el contexto de la logoterapia, nos hablan de vacío existencial. Encuentro con la soledad. En lo que tiene con esto que nos dice el principito, encuentro con uno mismo, con la propia verdad, con la propia verdad, con las propias sed, con la propia sed, que no sé si hay agua cerca o no, a nivel existencial, y genera mucho sufrimiento. Lo mismo, lo mismo, lo mismo que nos está pasando, permitidme el paréntesis, con la dinámica, el dinamismo de la Navidad. La Navidad, me dan ganas de decir, antes, los que tenemos una cierta edad, era el tiempo, pues, de la fiesta, de la celebración, de la familia, bueno, del misterio de la encarnación, pero era el tiempo de que nos juntábamos en familia, y teníamos tantos indicadores de fiesta, comidas, indicadores de fiesta, eran extraordinarias, canciones, indicadores de fiesta, luces, indicadores de fiesta, no había tantas luces, en fin, en todos los indicadores, regalos, porque no había tantos regalos. Conforme avanza, dicen algunos, el analfabetismo emocional, que se convierte también en analfabetismo ético, analfabetismo emocional, porque es dificultad a vivir con la soledad y con la frustración, nos consumimos los contenidos y los indicadores de la fiesta antes, y así matamos el dinamismo de la esperanza. En fin, son frases que se quedan ahí, ¿no? Consumiendo antes de que llegue lo que esperamos, pues, qué bien y qué rico cuando te lo consumes, pero si es que era más rico esperar. Esto tiene muchas implicaciones para el contexto educativo también, educar a esperar con lo que va del convivir con la frustración, con la no satisfacción inmediata de todos los deseos y con la soledad que genera el malestar de la paciencia de la espera. Caramba, que nos dirán los que estudian el dinamismo de la espera. Qué bien la connotación positiva para el que siente la soledad como un espacio en el que Dios habita y hasta decir que solo Dios basta. Pues, atrio para la oración, probablemente una de las más genuinas, además de la comunitaria. Es una constelación, es un buen lugar para encontrarse en la soledad, para el encuentro, para el tiempo, de la calidad, pero también un mundo malo para quedarse, porque no es bueno que el hombre esté solo. Salto alguna, ¿no? Pensar que la soledad se convierte en algunos lugares de nuestra vida y de nuestra organización también en un castigo. No sé si os han castigado a estar solos en el cuarto oscuro, pero esto se hace, se hacía como castigo en el mundo de la prisión, en el mundo de la educación, en el mundo del internamiento y en el mundo de la familia, ¿no? Niños, cárcel, aislamiento, soledad. Yo, al menos en diferentes países, he visitado presos en la celda oscura, sin ventana, de la soledad de castigo, o a lo mejor de la soledad del no diagnóstico de un trastorno mental. Sencillamente, equivocar un trastorno mental con una conducta dañina y entonces la soledad como castigo. La soledad como castigo. Hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Escribe de una manera tan dura. Escribe alguien, ¿no? Dios mío, que solo se quedan los muertos. Escribía Becker y pintaban otros. En la Sagrada Escritura, si hiciéramos un recorrido, nos encontraríamos también con una riqueza sencillamente impresionante. Y en nuestra tradición cristiana, que podemos hablar de soledad sonora, ¿no? De soledad desnuda, soledad herida, soledad poblada de aullidos. Madre mía, soledad poblada de aullidos. Deuteronomio. Y de desiertos, soledad poblada, habitada de desiertos. Oh, soledad sin caminos. Qué metáforas tan fuertes, por otro lado. Soledad sin caminos, sin horizonte, sin orientación. Soledad desolada, el profeta Ezequiel. Dios mío, lo que da es asomarse a las diferentes ventanas sobre la soledad. Bueno, una puntada más es que la soledad también tiene relaciones con la enfermedad. Y esto hace que nos interese también la soledad en temas de salud comunitaria. Voy a hacer diferentes vínculos, a crear cuatro vínculos entre soledad y enfermedad. Uno, algunos dicen que ya en sí puede ser una enfermedad la soledad. Bueno, en principio habría que decir que no, que no es una enfermedad. Pero atención a lo que decimos. Hay personas que porque están solas, enferman y la enfermedad es la solución. Seguro que lo pensamos. Mujer, viuda, al principio, para la foto del ejemplo, y sociológicamente más abundante. Al principio, los hijos y las hijas, si la tienen cerquita, mamá, qué tal, no sé qué, los vecinos, la iglesia, solidaridad. Según va pasando el tiempo, pues cada uno también a lo suyo, ¿no? Como soledad. Una solución para esta soledad, enfermar. Da lugar a lo que llamamos como los beneficios primarios de la enfermedad. No los beneficios secundarios que existen, ¿no? De estar enfermo y eso tiene beneficios, porque te atienden, te hacen caso, ¿no? Sino la enfermedad como camino, es el título de un libro. La enfermedad como camino para la soledad. La naturaleza humana lo ha aprendido también. Que si no se aborda de manera saludable, controlada, la soledad, un camino, incluso inconsciente, que puede elegir la naturaleza, es enfermar. Porque la enfermar, la enfermedad, tiene sus síntomas. Y los síntomas atraen la atención del médico, de mi hija, de mi vecino. ¿Qué tal me sigue doliendo? ¿Qué tal sigo sin dormir? ¿Qué tal sigo teniendo las piernas hinchadas? Bueno, esto es objeto de atención para ver si hay una enfermedad. Pero a lo mejor se nos escapa que la enfermedad es el síntoma de la soledad. La enfermedad como síntoma. La enfermedad como camino. Bueno, pues como digo, algunas propuestas de reflexión. Creo que en el duelo es un espacio para profundizar y darnos cuenta de cuánto puede haber escondido. En atención primaria esto es muy importante. Si algunos trabajáis en ese contexto, para que la escucha ya no sea una escucha superficial. Que me dice lo que le pasa, ¿no? Me duele esto, lo otro y esto. Sí, bueno, pero está muy mal. Sí, sí, pues. Y buscamos los remedios escuchando los síntomas. A lo mejor lo que hay que escuchar es el verdadero problema, que es la experiencia de duelo o complicado o negado o no acompañado suficientemente. Si caminamos por la calle de la soledad, es más fácil que nos encontremos, no deseada, es más fácil que nos encontremos con enfermedades. Y sobre esto hay mucha investigación. Digamos, si no os interesáis tanto de manera monográfica sobre el tema, yo traigo algunos resultados. Solo para decir, hay un efecto negativo de la soledad sobre la salud física y psicológica. O sea, no es solo un problema de relación o de emoción o de humanidad para que no vivamos abandonados, sino que también es un problema de salud física. ¿Dónde están los vínculos? Bueno, pues según tiremos de un estudio a otro nos dirán muchos. Cito algunos, ¿no? A nivel fisiológico, aumentan las enfermedades coronarias y vasculares. Mayor riesgo de resfriados, catarros, gripes, neumonías porque baja el sistema inmunitario. A nivel psicológico, hostilidad, resentimiento, tristeza, más ansiedad. Mayor riesgo de depresión, déficit en la percepción y el autoestima. Mayor deterioro cognitivo y mental, más vulnerabilidad a los deterioros cognitivos. A nivel conductual, más riesgos de adicción al alcohol, a otros, más problemas para dormir. Caramba, porque la soledad genera también la experiencia del miedo, ¿no? Y unas personas tienen trastornos alimentarios, se vive peor, se come peor. Muchas personas. Mayor riesgo de sufrir accidentes domésticos estando solos. A nivel social, aislamiento. Y a nivel de mortandad, aumento de la idea suicida. Mayor riesgo de morir prematuramente. Bueno, hay otros estudios, que me lo voy a saltar, que hacen también aquí en la comunidad autónoma. Y ahí se quedan para decir, ojo con la soledad, porque también aumenta la vulnerabilidad al enfermar y al mismo morir. Y algunas enfermedades en concreto. Un tercer vínculo entre soledad y enfermedad es este. Y al que yo ya me he referido en el fondo. Que nadie me vive mi gripe. Así de sencillo, ¿no? Que nadie me vive en lo mío. Y si me diagnostican a mí un tumor, aunque tuviera mujer, hijos, vecinos, amigos, compañeros, pero es mío. El diagnóstico me lo pueden dar muy bien, con estrategias de comunicación de malas noticias, pero el diagnóstico es mío cuando es mío. Lo mismo que te pueden tratar, pero las pastillas son para ti, no vale que se las tome el vecino. Así de sencillo. Eres tú el enfermo, ¿no? Hay una soledad radical que la experimentamos particularmente en la vulnerabilidad, ¿no? Mío es el pronóstico, si es que lo hay. Me tienen que operar, ya, ya, pero son muy buenos cirujanos y te acompañamos todos y te esperamos a la salida. Pero el operado soy yo, si me tienen que... No entra otro por mí, ¿no? Esta es la dimensión de la soledad existencial. No me pueden sustituir. Me duele. Pues muy bien, analgesia. Pero nadie vive mi dolor y nadie se toma la analgesia para que me haga efecto a mí. Y esto es hablar de soledad radical existencial. En el vivir como nadie morirá en mi lugar, aunque muriéramos incluso juntos, ¿no? Dios mío, qué mal esto de que se esté invitando incluso a morir en compañía. La Ballena Azul. Un lugar de internet especialmente indicado para los jóvenes, donde retan a modo de juego, pero el punto final es invitar a suicidarse. Ahí está la policía trabajando también y otros expertos en delitos, ¿no? Porque te animan en ese lugar también la invitación al suicidio colectivo, ¿no? Sobre lo que también trabaja la policía, para intentar desmontar esas invitaciones a los vulnerables, a los que estén. Pues mira, si te hacen bullying, pues juntos protestaremos a las 5 del miércoles, terminando con nuestra vida. Estas invitaciones están, ¿no? A manejar mal, a morir en compañía. Es esta dimensión de, en compañía entre comillas, ¿no? De intransferibilidad de la experiencia del enfermar y del sufrir y del morir. Y por último, en este cuarto punto de vínculos entre soledad y enfermedad, pues hay una cosa que también llamamos el síndrome de la soledad, ¿no? Que se define como un estado psicológico que sucede como consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual. Tenía hermanos, ya no tengo. Tenía padres, ya no tengo. Disminuye la participación en las actividades de la vida social. Trabajaba, ya no trabajo, ¿no? Y uno puede tener la sensación de vacío existencial, fracaso en la vida, soledad global, diríamos. Síndrome de la soledad. Bueno, hemos presentado tres puntadas de este Ilván sobre la soledad. Estamos llegando hacia el final. Una más sobre el duelo. ¿Os acordáis en aquel punto que os dije, la soledad es femenina, la soledad es viuda, ¿no? Bueno, pues hay unos vínculos entre soledad y duelo que yo creo que esta tarde no podemos irnos sin habernos dado particularmente cuenta, ¿no? Y en pandemia hemos tenido que vivir muchos duelos de riesgo. Llamémoslos así. Que aumenta la vulnerabilidad a que se conviertan en duelos complicados, post-mortem, o que se patologicen. A mi juicio estamos todavía un poquito dormidos en relación a la envergadura de lo que esto tiene, ¿no? Hubo algunos intentos de trabajar, lo que cuando aparecía al final de la pandemia hubo equipos, personas, expertos en las universidades, en fin, en la Iglesia Española, a ver qué hacemos con los duelos no narrados, no celebrados, los muertos sin pietas, los muertos en excesiva intimidad. La muerte íntima la habíamos deseado, había libros enteros sobre la muerte íntima, ¿no? Para que no nos invadan y que cada uno dejarme vivir mi propia muerte, escribía el poeta, ¿no? Que no me invadan ni me expropien la propia muerte. Pero la pandemia nos la ha impuesto de una manera que para muchas personas la casa se ha convertido en un tanatorio. Y saben que a su ser querido le han muerto porque le dijeron, le han enterrado porque le dijeron que a tal hora y estaría quizás un presbítero, quizás otra persona y el enterrador y poco más, ¿no? Esta es una experiencia de soledad no deseada que a lo mejor, digo yo, a lo mejor se nos está olvidando un poquito, incluso peor a mi juicio, a lo mejor hemos sacado de ese momento en el que aprendimos a utilizar lo digital para atravesar las experiencias del duelo y apoyarnos y hacer ritos y asambleas virtuales y lo que podíamos, ¿no? Quizás estamos dándole ahora demasiada importancia a los posibles de lo digital, que lo que hay ahí no nos podemos ni imaginar, quizás ni imaginar, ¿no? Las empresas fúnebres están preparando pues resucitaciones digitales de las personas para el reencuentro con nuestros muertos que han dejado rastro digital para poder verlos, oírlos, llamarlos a nuestra vida, como hemos hecho toda la vida yendo al cementerio a hablar con los muertos o las ánimas en unos sitios y en otros, más en Galicia que en otros sitios, ¿no? Bueno, eso que antes era una costumbre que tenía de reverencia, hoy es de intimidad, poder resucitar a los muertos y en tu soledad rescatas o poder tener con la llegada del metaverso lo que va a dar esto de si el reencuentro, hay por ahí una experiencia en una televisión coreana de una mamá que se le muere su niñita, pero se la resucitan, entre comillas, de tal manera que puede volver a verla, oírla, tocarla, estar con ella, pero es un constructo, ¿no? Un holograma, es un constructo tridimensional y con tacto. Os aconsejo un episodio de Netflix que yo no consumo más que los que me aconsejan en este sentido, titulado un episodio de Mirror que se titula Ahora mismo vuelvo, para darse cuenta de la que nos puede esperar en el mundo del duelo y la digitalización de la experiencia del duelo. Bueno, ahí tenemos mucho trabajo que hacer en la soledad del duelo y qué bien que esté habiendo también aquí diferentes modelos que investigan, investigamos, interpretan, describen, no sólo Kubler-Ross hace unas décadas, ¿no? Y Freud, duelo y melancolía, y Volvill y Neymeyer, en fin, referentes que son especialistas en describir qué nos pasa cuando perdemos a un ser querido. Qué bien, algunos nos dicen, mira que hay trabajo, y esto es trabajo para la soledad, para la intimidad, nadie te lo hace por ti. Aceptar la realidad de la muerte, nadie te lo hace por ti, aunque tengas psicólogo y centro de escucha especializado en esto, nadie te hace tu trabajo. Y expresar tus sentimientos es el trabajo de la soledad, del duelo, nadie te lo hace por ti, ¿no? Y aprender a vivir sin el ser querido, ¿no? Cuando te cuesta hacerlo porque todavía hasta tienes pseudoalucinaciones que son tan comunes, asociadas al duelo, ¿no? Vemos a nuestros seres queridos, parece que ha estado en la cama porque está caliente, ¿no? Nuestra psicología se empeña en negar la soledad en la que nos dejan nuestros seres queridos, aunque estemos, sigamos teniendo relaciones significativas. Adaptarse al mundo en el que el ser querido ya no está, nadie lo hace por ti, ¿no? Y vivir construyendo relaciones significativas a pesar de las pérdidas, ¿no? De la pérdida, nadie lo hace por ti. Bueno, hay un vínculo muy estrecho, también de naturaleza espiritual, entre duelo y soledad. Este fue un trabajo hecho hace un par de años también para decir a nivel espiritual, no solo esos que estudian desde el punto de vista psicológico, a nivel espiritual hay mucho trabajo que hacer el individuo, ¿no? Que es aprender a recordar, aprender a agradecer, aprender a perdonar. El perdón es una realidad que también le afecta a los pueblos, los pueblos se tienen que perdonar, ¿no? Los pueblos a lo largo de la historia y unos a otros para que no haya terrorismo y para no invadirnos después de las guerras. Dios mío, el perdón comunitario. Pero hay una dimensión individual del perdón que es diferente de la reconciliación, de la reconciliación celebrada y de la reconciliación bidireccional, que evoca un trabajo que uno tiene que hacer en su soledad, decidir vivir sin rencor con el ofensor. Esto en el duelo es más difícil todavía, porque si el ofensor ha muerto, se me hizo daño, yo podría querer perdonarle o pedirle perdón si yo fui el agresor, pero ya no le tengo para entablar un diálogo de perdón. ¿Cuánto sentimiento de culpa y cuánto trabajo hay en la intimidad ahí? Bueno, hay tareas de celebrar, ritualizar y significar y acoger el legado espiritual y cultivar la esperanza. Digo que tienen que ver con vínculos entre duelo y soledad. Y por último, para terminar, porque me consumo el tiempo hablando solo, que hablo solo ahora, pues qué podemos hacer para abordar la soledad. Qué bien que esté habiendo tantas iniciativas. Algunas tienen que ver para incidir en lo interpersonal y otras son propuestas, digamos, para que no lo hagamos solitos, intrapersonal, yo conmigo. Al menos algunas pistas vamos a dar. Algunas podrían ser evidentes. ¿Cuál es la mejor respuesta al problema de la soledad no deseada? La familia, caramba. ¿Qué vamos a decir si es la estructura que a lo largo de toda la historia de la humanidad y todas las culturas diferentes es la célula fundamental para salir al paso de la soledad? La existencial y la situacional y la de la enfermedad y la del duelo. La familia, la unidad de convivencia. Pero no solo, la amistad. Los filósofos griegos ya le dieron mucha importancia a la amistad. Agustín de Hipona dice que sufre más cuando muere su mejor amigo que cuando murió su madre Mónica o su hijo Adiódato. Y cuando escribe el sexto capítulo de las confesiones habla con un sufrimiento que es muy revelador de algo que es muy íntimo y muy tabuizado que es la pérdida de los amigos. Tan importante es la amistad en la vida que daría también para explorarla desde el punto de vista de la tradición judio-cristiana. Pero también en muchos contextos ha habido soluciones a la soledad. Cáspita, el farmacéutico era alguien que sabía escuchar y que se sabía la vida y también por su confidencialidad y por el secreto profesional. El médico de familia, el panadero, el cura del pueblo. Cuántas personas han sido una respuesta comunitaria para el problema de la soledad como terapeutas libres, llamémoslos así, que no cobraban por atajar la soledad mientras hacían otro servicio, nos acompañaban. Pero hay mucha soledad también en otras dinámicas. Por ejemplo, hay personas que se encuentran ahí cuidando a los niños y cuidando a los padres en el centro de un sándwich. Y diríamos, esos sí que no están solos, están rodeados por personas necesitadas de cuidados. Y algunos de ellos nos dicen, que sola me encuentro aquí con mis padres y aquí con mis hijos. Y a veces el sándwich es doble, en alguna dirección es doble en algunas personas. Hay soledades de estas quizás que pasan desapercibidas porque no salen en la foto de la soledad, salen en la foto de la familia. Hay otro mundo de soledad que está, a mí también me remueve en la silla, como veis, porque es del sector, el sector salud, que es el pacto de silencio. Dios mío, que solo tiene que estar un enfermo que ve que se muere y que ve como un ser querido suyo, su mujer, su marido, su hijo, le dice al médico y lo oye porque se lo dice a la puerta de la habitación, doctor no le diga nada, que no lo podría soportar. Esta es una soledad muy jodida, porque es donde los partners te quieren y te quieren acompañar sin mala intención, te están relegando a una soledad que solo se mata con la verdad. Ya no es con la compañía, sino con la verdad, con el diálogo en la verdad. El colmo es cuando también se sube a este carro el paciente y el doctor no diga a mi mujer o a mis hijos lo que tengo que no lo podrán soportar. Y esto es una soledad doble, elevado al cuadrado, buscada por no haber generado juntos una cultura basada en el diálogo abierto sobre la muerte, sobre el sufrimiento. Qué bien que estén surgiendo centros de escucha, qué bien, termino esa idea. Qué bien que haya programas, este fue el que digo que me pidieron que preparase, y ahora está circulando por ahí, programa de acompañamiento en la soledad al final de la vida. Pues qué bien, programas que matan diferentes tipos de soledades. Programa de atención al final de la vida a personas que están solas. Mata dos soledades, la de quienes están solos porque se mueren y no les visitan en las residencias, en los hospitales o en sus casas. Y muchos de los voluntarios que se meten en este programa matan también así, como beneficio secundario, posible soledad. Legítimamente, digo yo, si hay una supervisión o una formación adecuada. También en el voluntariado hay mucha respuesta a la soledad, pero no sólo de los destinatarios de los programas o los participantes, sino de los propios voluntarios. Hace unos años hicimos un estudio sobre la motivación de los que trabajan en centros de escucha para acompañar al duelo complicado en nuestro centro. Y hemos descubierto que la mayor parte de la motivación para hacerse voluntario y acompañar a otros, el propio duelo, el propio duelo. Más o menos afrontado, abordado. Y aquí la búsqueda del bien en la herida no es tampoco nuevo, ¿no? La metáfora del sanador herido nos acompaña desde la mitología griega. O eso de que una herida pueda ser fuente de curación, pues ha sido muy puesto sobre la mesa en nuestra cultura, ¿no? Sus heridas nos han curado. Qué bien si la herida de la soledad y del sufrimiento pudiera ser terapéutica para otros que todavía pueden tener la herida más grande. Pues encuentros en la vulnerabilidad y en el poder de ayudarse recíprocamente. De ahí nacen los grupos de mutua ayuda y las pertenencias a esas asociaciones. Bueno, hay experiencias, como digo, muchas y cada vez más a nivel comunitario. Termino diciendo ocho verbos. Yo creo que también para la soledad hay que hacer un trabajo de abordaje íntimo. De abordaje íntimo decía Zubiri, quien se ha sentido radicalmente solo es quien tiene la capacidad de estar radicalmente acompañado. El hombre es un animal de encuentros, pero quien se ha sentido radicalmente solo. Bueno, digo unos verbos. Yo creo que en la soledad lo que toca hacer es gestionar las preguntas que nos surgen, ¿no? Los pensamientos que a veces son los mayores enemigos en la soledad. Gestionar los pensamientos y las preguntas. Pero qué sentido tiene mi vida, ¿no? Pero cómo Dios me permite esto. En fin, las preguntas más existenciales. Yo creo que si hubiera indicaciones para gestionar saludablemente la soledad, ¿no? A nivel intrapersonal, aprender a recordar. Porque recordar, que viene del latín, volver a pasar por el corazón, tiene tanto poder que a veces tiene más poder de hacernos sufrir que la propia experiencia del daño, del trauma que recordamos. Me insultaste, me dolió, me diste una patada, me dolió. Pero me puede doler más el recuerdo, aunque haya sido hace diez años, ¿no? Cuánto trabajo hay para, digamos así, educar el recuerdo, ¿no? Educar el recuerdo. San Juan de la Cruz decía, hay que desembarazarse de los recuerdos que solo nos hacen sufrir. No decía olvidar, las palabras cuentan, ¿eh? No decía olvidar, que es imposible, llegará cuando llegue el Alzheimer, maldito alemán, avanzado, ¿no? Solo entonces. Sino desembarazarse de los recuerdos que solo nos hacen sufrir. Bueno, yo cuando empezó la pandemia también me dediqué a hacer oraciones que nunca lo había hecho, grabadas, escritas. Y todavía nos llegamos por el día mil, mil noventa y no sé cuántos. A las diez de la noche mando un audio de un minuto, porque algo en mi corazón, en esa soledad del aislamiento, algo me dijo que teníamos que cultivar más la dimensión del agradecimiento. Nos hemos subido al carro. Y qué bien, qué bien, el que vive agradecido vive más sanos, más sanos. Es la memoria del corazón. Bueno, qué bien si quien se siente solo puede darle de comer a este dinamismo, a este. Y qué bien si... Mi abuela yo creo que pasó mucho tiempo sola. Pero aprendió a gestionar la soledad conectándose con Dios, con su rosario. Yo diría, con mucha humildad diría, a mí me parece que no me va. Ahora, que estoy lleno de actividades. En la soledad, ya viuda y con los hijos mayores, su hijo y los nietos fuera, aprender a conectar es un modo saludable, conectar con lo más íntimo de nuestra intimidad y hablar en confianza, decía Teresa, pues eso, eso, la oración. Y este es un recurso protector del vacío existencial, sin ninguna duda. No digamos que consigue rebotar entre los verbos que propongo. Es decir, salir crecido. Es decir, sacarle oportunidad a la soledad. Y hay personas que de la soledad, del duelo, situacional, la que quiera que sea, le sacan partido. Antes no leía, ahora leo. Antes no viajaba, ahora leo. Sola. Es que me he hecho nuevos amigos y me he apuntado, pues qué bien los que aprenden a rebotar. Mucho del sufrimiento en la soledad está en el significado. Tiene que ver con el recordar. En el significado que le damos, ¿no? Uno puede significar la soledad como la mayor experiencia, la experiencia más traumática y amarga. Y uno la puede significar, digo, significar como oportunidad. O sea, algunos llegarán a significar como regalo. Y algunos llegarán a decir que todo nos lo da Dios. Dios me da este regalo, esta oportunidad. Sea como sea, de cómo significamos. El sufrimiento no solo está en función de la intensidad de los estímulos que nos lo causan, ¿no? Y la cantidad de personas que nos hacen daño. Sino que mucho está en función del significado que le damos. Y qué bien aprender a significar para manejar la soledad. Y hemos hablado del perdón y del dinamismo de la esperanza. Uno podría decir, bueno, pues lo estás metiendo todo. Bueno, estoy metiendo dinamismos para gestionar saludablemente la soledad. La esperanza no es una dinámica para el futuro. Es una dinámica para el presente. Esperamos para mañana que venga mi hijo, que venga una visita finalmente. Esperar es una dinámica que caracteriza el presente. El desesperanzado es el que no quiere vivir. Qué bien si conseguimos conjugar estos verbos para abordar en nuestra intimidad, en nuestra soledad, la dinámica de la soledad en estas claves intrapersonales. Y si consiguiéramos transformar la soledad en belleza, como lo han hecho algunos artistas, pues entonces la soledad y el sufrimiento en belleza es paradójico. Como lo es San Pablo cuando escribe, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay quien la entienda. Pero esta paradoja nos muestran tantas personas que es una posibilidad. Y puede ser un desafío para abordar significativamente la soledad. Muchas gracias por este ratito de compañía. Yo soy maestro y voluntario en esta casa, en la atención de la infancia, y comentaba ahora con las compañeras que la soledad también aborda mucho a los niños. Yo recuerdo en mi infancia, yo creo que no he tenido soledad nunca, pero incluso ahora en la soledad en la que estamos, el niño está solo. ¿Cómo abordamos esa soledad desde la infancia? Que a lo mejor se transmite de padres a hijos, ¿no? En entornos familiares, pero ¿cómo la abordas tú? ¿Cómo la podemos abordar esa soledad? ¿O cómo la podemos atender esa soledad en la infancia? Se está produciendo gracias, mil. Maestro, por lo tanto, interesado por la soledad en las generaciones más pequeñas, ¿no? Hace no tanto, en una jornada sobre pastoral de la salud, en el nacional, nos venía una mujer de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, a hablarnos de la soledad en los adolescentes, los jóvenes. ¿Cuánta soledad hay? Diríamos, pues si está todos los días en la escuela, está lleno, son 40, 50, con 30, no sé. Y en el, niños, niñas, ¿cómo que soledad? Y en casa tiene padres, y quizás hermanos, menos, y perro. Este es otro tema, ¿no? Sí, es un temazo. Y también como respuesta, porque se generan vínculos y refuerzos, podría ser analizado en tantos sentidos lo de los perros en las familias. Sin embargo, hay muchos que se sienten solos, y lo que da de sí la soledad de la habitación donde se ha puesto el ordenador, ¿no? Y mamá, déjame solo. Y claro, pero no está solo, sino que hay un mundo de conexiones, el metaverso y lo que nos va a traer, que probablemente no sabemos ninguno todavía lo que es, ¿no? Me refiero a mí mismo, esa capacidad de construir, de doblar nuestras identidades, ¿no? Hoy yo quiero estar en un concierto. Bueno, pues me voy al concierto, pero no, en realidad me voy a la habitación, ¿no? Y con mis gafitas y mi computador estoy en el concierto, escuchándolo, o bailando, o conversando con los amigos, ¿y qué mundo de despersonalización y salir de uno mismo para convertir un duples, un duples que hace otras cosas, que vendrá bien en el mundo de la medicina, hasta ayudaremos deslocalizados, ¿no? Desencarnados de esta carne, de este cuerpo material, ¿no? Con la llegada del metaverso en lo que tanto están invirtiendo, ¿no? Las grandísimas, grandísimas empresas. En el mundo del duelo nos va a dar muchas respuestas. Los más jóvenes van a vivir mucho más de esto que de la encarnación en cuerpo mortal, en este cuerpo mortal, porque para ellos la importancia de lo carnal es diferente, porque han nacido ya encontrándose en la pantalla, ¿no? Y cada vez más van a nacer con las gafas para encontrarse. Y sin embargo hay mucha soledad. Aquí hay otros, me toca en varias universidades que me transmiten la preocupación por el consumo de la pornografía infantil. No querría ser esto así un tema morboso ni moralizante en exceso, sino verdadera preocupación por los trastornos que se está generando en la sociedad, en el mundo, en los adultos, en todo tipo de perfiles humanos. Pero en particular en esa soledad donde se hacen experiencias bien distintas a las que parecería que estamos llamados a hacer encarnados. Yo por eso Navidad felicito, en vez de poner, decir feliz Navidad, digo feliz fiesta de la encarnación. Y me parece que esto de la encarnación, que podría sonar, no sé cómo sonará, tenemos que recuperarla para que suene a que es esto, esto, esto de aquí, ¿no? Esto que huele, que tiembla, que esto es la carne. Porque quitándole cada vez más importancia va a generar mucha soledad, pero poblada de vínculos que darán mucho para bien, pero también mucho espacio de ausencia, de brújula. Bueno, yo creo que aquí la gran responsabilidad la tiene la familia, la gran responsabilidad. Lo que quiera que eso signifique hoy, la familia. Pero no es poca responsabilidad la que tiene también las comunidades donde nos reunimos, ¿no? Las iglesias, las asociaciones, el mundo, para dar, para recuperar lo presencial, lo presencial carnoso. Lo que al salir te moja si llueve. Y digamos, pues si están, lo tengo en el cuarto, están, lo enciendo en el ordenador y veo la conferencia y veo las fotos del salón de los que hayan ido. No, pues ir, ir. Algunos han perdido también el cuerpo en el templo, ¿no? Pues me veo la misa más bonita que da cualquier canal de televisión, pues más bonita, más armónica, con más coreografía visual y de todos los sentidos, ¿no? Bueno, nosotros somos del club de lo carnoso, diría yo. Porque uno de los grandes misterios es la encarnación, ¿no? Y otro, la presencia física de Cristo en la Eucaristía, que esto ya se entienda como se entienda, pero lo queremos ahí, que se toca y se come y se... Tenemos mucho que recuperar en este sentido, probablemente, los mensajes en esta comunidad nuestra, creyente, han de ser de poner en valor la presencia, la presencia física, empezando por dar ejemplo, ¿no? Dar ejemplo y volver a viajar para estar, para encontrarnos esta tarde. La familia, digo, la escuela, como espacios de responsabilidad, para que no se nos queden, para que no haya soledad no deseada, porque es en esa soledad donde se atreve más el joven, como el adulto, a experimentar el sinsentido y a acariciar la idea de que es mejor quitarse de la vida que seguir viviendo, ¿no? El grandísimo drama del suicidio. Ya sé que no respondo, ¿eh? Pero añado, me uno a ti a... Responde, responde, sí, sí, sí. Venga, vamos a ver si nos da tiempo para preguntar. Muchas gracias por su maravillosa charla. Yo quería hacer una pregunta y es, ¿esto es bueno que lo escuche una persona sola y que se siente sola? ¿Esta charla, por ejemplo? Bueno, una... Gracias, Mil. Es bueno hablar, que los que se sienten solos vengan a hablar de estas cosas, a escuchar de estas cosas, que hablamos de la soledad. Yo creo que aquí radicalmente hay que decir que sí, porque peor es la soledad, que ni siquiera es interesante para nadie. De hecho, estos programas de soledad, os he mostrado que hay uno en la comunidad, en los servicios sociales de Castilla y León, ¿no? Una de las actividades que tienen son talleres para hablar de la soledad, al menos analizarla, al menos convocar. Y mientras la analizamos, ya estamos juntos analizando un problema. Ese es el primer paso. Como diríamos, ¿es bueno hablar de los abusos sexuales a menores delante de personas que han sido víctimas? Primero, es inevitable. Segundo, es el camino para... De lo que no hablamos, nos hacemos cómplices de ello. He citado el otro tema porque parece que es de mal gusto y, por lo tanto, mejor no hablar. Pues de lo que no se habla, nos convertimos un poco en cómplices. Bienvenido el tema de la soledad, también para los solos. Yo una vez, con mi familia y mis amigos, hice un crucero. Bueno, no era una cosa tan extraordinaria. En fin, era más baratillo que quiero decir. Eran unas vacaciones así, medias de una... Y había un espacio en el gran crucero que éramos 7.000 personas, me parece. Creo que caben ahí, sí. Había un espacio que era para solos. Y yo fui. Había reuniones para solos. Y yo no estaba solo, pero fui. Para curiosear. Uno podría imaginar, pues claro, eso lo hacen para que los que están solos liguen, ¿no? Y preencuentros. No, no, no era eso. Eran dinámicas, había expertos, intervenciones para los que se han atrevido a hacer una experiencia de descanso, de contemplación, de lo que sea, de disfrute de una semana, también se sientan reconocidos y no solo las parejas y los que vienen en familia con los niños, ¿no? A mí me pareció aquella una iniciativa. ¿Qué otras cosas son los grupos de autoayuda para las personas en duelo, en particular para viudos y viudas, sino para personas que viven una forma de soledad, ¿no? Y de qué vamos a hablar allí, de que nos hemos quedado solos porque se ha muerto mi mujer o mi marido, ¿no? De qué otra cosa vamos a hablar, al menos en las 20 sesiones que se suelen utilizar para acompañar a hacer el trabajo del duelo. Yo respondo afirmativamente, sin duda, hablemos de la soledad con los que se sienten solos. Aplausos.